Y después iremos directamente a la plataforma para ver cómo podéis utilizar UpToDate en vuestra práctica clínica y cuáles son las principales funcionalidades del recurso. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla y apagar mi cámara, así nos saldrá en la grabación. Al final, pues dejaremos los 15 minutos para poder hacer preguntas, etc. Laura, me dice que no puedo compartir porque el moderador aún está compartiendo pantalla. Un momento, Teresa, porque yo no estoy compartiendo. Un momento, por favor. Sí, sí. Mira a ver si puedes ahora. A ver. Vale, sí, perfecto. Vale, gracias. Vale, pues voy a poner la presentación. ¿La veis bien? Ahora mismo no, Teresa. ¿No? No. Segundo. Ahora, espera. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. De acuerdo, pues vamos a empezar y recordar que si tenéis dudas durante la sesión también podéis, si acaso, hacer alguna pregunta. Pero bueno, al final tenemos los 15 minutos y pues… Sí, efectivamente, al final de la sesión habrá 15 minutos para que puedan plantear sus preguntas. De acuerdo. Bueno, pues esta es la agenda de hoy. Ya hemos explicado primero una introducción, ¿no? Y luego vamos a la plataforma para ver cómo utilizarlo en nuestra práctica clínica. Yo soy Teresa Bau. Aquí tenéis mi correo de contacto y mi LinkedIn, por si queréis contactarme, para cualquier duda que tengáis up to date. Pero también tenéis, obviamente, a disposición a los responsables de la Biblioteca de Andalucía, a Laura y José Antonio, que os pueden también ayudar. Y empezamos. Pues up to date, no sé si lo conocéis, es un sistema de apoyo a las decisiones clínicas basado en la evidencia y asociado a mejores resultados de salud, que se actualiza constantemente con toda la evidencia que va saliendo en medicina. Up to date está disponible para los profesionales del Sistema Nacional de Salud, por un contrato que tenemos con el Ministerio de Sanidad. En up to date hay 25 especialidades, más de 12.000 temas clínicos, que luego veremos, donde hay la mayoría de recursos de up to date. También encontramos materiales educativos para pacientes, que están traducidos a diferentes idiomas, entre los cuales el castellano y el árabe. Y nuestro equipo editorial es uno de nuestros rasgos más importantes. Tenemos a un equipo de más de 7.000 médicos, autores internacionales, incluidos médicos españoles, que son los encargados de ir actualizando up to date. Además de temas clínicos, pues encontramos otros recursos como fichas de fármacos, un sistema para comprobar interacciones entre fármacos. También recursos gráficos, como vídeos, tablas, gráficos, imágenes médicas, etc. Además, encontramos más de medio millón de referencias bibliográficas, que este número va creciendo con la nueva evidencia que se va publicando. Y también up to date contiene recomendaciones médicas por grado sobre tratamientos, pruebas de hacer, etc., delante de una pregunta clínica. Y estas recomendaciones, ya veremos, pues siempre muestran la evidencia que hay detrás, para ser transparentes sobre esa recomendación. También tenemos más de 200 calculadoras y up to date, pues podéis usarlo tanto desde el ordenador como desde la aplicación móvil. Y ahora vamos a explicarlo. Estas son las especialidades cubiertas en up to date y veis que hay mucha información sobre medicina de familia. De hecho, los médicos de familia son los segundos usuarios más activos en up to date en España. Primero son los médicos internistas y después los médicos de atención primaria. Pues hay un gran número de recursos interesantes. No solo en esas especialidades, sino en general en todos los más de 12.000 temas clínicos que hay en up to date. Up to date, se han hecho más de 100 estudios y se ha comprobado que el uso de up to date, pues se asocia a mejores resultados de salud y menos errores médicos. Este es uno de los estudios más conocidos. Se hizo en 2012 en Estados Unidos en más de 1.000 hospitales. Y los encargados de realizar el estudio fueron investigadores de la Universidad de Harvard. Durante tres años, pues se analizó el uso de up to date en un grupo de hospitales que usaba la plataforma y otro grupo control que no la usaba. Y al acabar el estudio se vio que los hospitales que usaban up to date puntuaban mejor en los factores de calidad de hospitalarias. También que tenían estancias más cortas de sus pacientes. Y también se vio que el uso de up to date estaba asociado a un descenso de la mortalidad. Hay más de 100 estudios, como he dicho, y aquí en este link de aquí abajo, pues podéis ver más estudios que se han hecho con up to date. Aquí podemos ver, como curiosidad, los temas más consultados en up to date en Andalucía en lo que llevamos de año. Y vemos que el tema más consultado fue el tratamiento en la prevención de la viruela del mono. Que también este último trimestre ha sido el mismo tema en general en todo el sistema nacional de salud. Y vemos otros temas. Como curiosidad que sepáis que Andalucía es la segunda comunidad en uso de up to date después de Madrid. Y pues de los primeros seis meses del año ya se han hecho más de 255.000 consultas up to date desde Andalucía. El primer paso que os recomendamos para usar up to date es registrarse porque de este modo tendréis acceso a todas las funcionalidades de up to date. Up to date se puede usar tanto con registro como sin registro. Si queréis, muchas veces el médico va rápido y solo introduce el término de búsqueda y luego ya obtiene los resultados. Pero si te registras con una cuenta, luego puedes utilizar up to date también desde el móvil. Se puede descargar la aplicación móvil y también se pueden obtener créditos de formación médica continuada. Y se puede personalizar la página de up to date con los temas favoritos, con los temas más buscados, etc. Ahora después lo veremos en la página inicial. Después de hacer clic en registrar, pues, introducimos nuestros datos. Que sepáis que up to date sigue la legislación europea de privacidad de datos y no utiliza los datos para ningún fin comercial, sino que son únicamente para fines estadísticos de las organizaciones sanitarias. Y, pues, estas son las ventajas de hacerse una cuenta de up to date. Una vez hemos creado la cuenta, recibimos un link para poder descargar up to date en el móvil. Y lo podemos descargar en hasta dos dispositivos. Por ejemplo, si tenemos un móvil y una tablet. La primera vez que usamos la app, debemos introducir el usuario y el password. Y a partir de allí, pues, ya recordará las credenciales y no deberemos volver a introducirlas. Un punto muy importante sobre up to date es que, para seguir usando nuestra cuenta de forma indefinida, cada 90 días tenemos que verificar la cuenta. Esto quiere decir que tenemos que estar, volver a entrar en up to date, hacer login con nuestro usuario y password desde el ordenador de nuestro centro de trabajo. Esto, pues, nos verificará como médicos o enfermeras que trabajamos en el servicio andaluz de salud. Y ya podremos seguir utilizando up to date durante tres meses más. Esto siempre es importante para poder continuar usando up to date desde el móvil o desde fuera en un ordenador en casa, etc. Muy bien, y ahora, después de esta breve introducción, vamos ya a la plataforma up to date y veremos cómo podemos utilizarla en nuestra práctica clínica. Muy bien, esta es la página inicial de up to date. Up to date es una plataforma independiente que no acepta publicidad ni financiación de farmacéuticas ni de ninguna empresa y se financia únicamente con la suscripción de los usuarios, por lo que es una plataforma totalmente independiente y basada en la evidencia. Al ser una plataforma internacional, el idioma de actualización de todos los contenidos es el inglés. Por lo que cuando hagáis búsquedas y miréis los recursos, veréis que están en inglés. Solamente encontramos en castellano las fichas educativas para los pacientes. Muy bien, esta es la página inicial. Aquí veis que estoy dentro de mi cuenta y estos son los créditos de formación médica continuada que voy adquiriendo con el uso de up to date. Luego vemos la franja azul con las principales funcionalidades. Tenemos el sistema para comprobar interacciones de fármacos, las calculadoras y la sección contenidos, en donde encontramos muchos recursos que ahora vamos a ver y que son útiles. Disculpa, Teresa, disculpa, yo no sé, se ha quedado en tu presentación, no estamos viendo la pantalla. Vale, 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 un segundo, pues voy a cambiar, sí, a ver. Recuerda, tienes que dar el entire screen y compartir, exacto. ¿Lo veis ahora? Ahora, ahora. Disculpa. Bueno, pues bueno, esta es la página inicial de up to date. Aquí en la franja azul tenemos las principales funcionalidades y aquí tenemos el buscador, ¿no? Donde se puede introducir un diagnóstico, un fármaco, un procedimiento médico, un término relacionado con enfermería, con técnicos, ¿no? Con temas técnicos, nutrición, fisioterapia, etcétera. Debajo del buscador encontramos información destacada, la página dedicada a COVID-19, que se hizo a raíz de la pandemia. Aquí hacemos clic y tenemos la página con todos los recursos de COVID-19. Después, también, desde que ha empezado la crisis de la viruela del mono, pues también tenemos recursos dedicados a esa enfermedad. Después tenemos estas carpetas que son las que son personalizables y, como estoy utilizando up to date desde mi cuenta, pues tengo mi carpeta con los favoritos. Es importante, pues, utilizar up to date desde la cuenta porque podemos marcar los temas que nos interesen más y como favoritos. Y luego siempre veremos cuando hay una actualización de ese tema. Aquí vemos que hay un punto naranja, quiere decir que el equipo editorial ha introducido una actualización importante, quizás un cambio de práctica clínica o un nuevo estudio destacado a tener en cuenta. Y, pues, quiere decir que debemos ir a consultar el tema porque ha habido un cambio en la evidencia. Después tenemos también la carpeta de mis temas más vistos y el historial de mis búsquedas en los últimos tres meses. Muy bien, ahora vamos a hacer una búsqueda. Imaginamos que tenemos una paciente de 45 años que se le ha diagnosticado hipertensión y queremos ver cuáles son las terapias farmacológicas que hay, las diferentes opciones. Vamos a poner aquí hipertensión, tratamiento. Veis que ya me salen otras búsquedas. Estas son búsquedas que están haciendo otros usuarios en castellano en up to date. Vamos a ver, vamos a poner hipertensión, tratamiento. Y, muy bien, ya nos salen los resultados de up to date. Up to date permite personalizar estos resultados. Si nuestro paciente es adulto, pues, hacemos clic en adulto. Si es un paciente pediátrico, hacemos clic en pediatría. Y también podemos hacer clic en el filtro pacientes y luego, pues, tendremos materiales educativos para el paciente. También podemos hacer búsquedas por gráficos. Hacemos clic en el filtro gráficos. A veces, la respuesta más rápida nos la da un gráfico. Por ejemplo, si tenemos que tomar una decisión o si queremos información sobre fármacos antihipertensivos, pues, aquí encontramos fármacos. Luego veremos cómo son los fármacos y qué funcionalidades podemos usar con ellos. Muy bien, vamos a adultos. Tenemos nuestra paciente de 45 años. Y iremos a ver este tema clínico. Choice of drug in primary hypertension. Es decir, selección de fármaco en hipertensión primaria. Muy bien, este es uno de los más de 12.000 temas clínicos que tiene UpToDate y que se van actualizando constantemente. Siempre encontramos el título del tema y encontramos al autor. El autor de los temas clínicos es un especialista que es líder en su campo, que está realizando investigación y que también ejerce la práctica clínica. Además, siempre encontramos también luego los editores. Podemos ver más información de su autor si hacemos clic en el nombre. Aquí encontramos dónde trabajan estos médicos. Incluso podemos ver si queremos los conflictos de interés. Muy bien. Esto es en cuanto a los autores. Después, siempre encontramos también en la parte superior del tema clínico la fecha en que se ha actualizado este tema por última vez. Que ha habido un cambio importante de la evidencia que se debe tener en cuenta. Vemos que esta actualización es de mayo de este año. Además, también encontramos otra fecha que siempre está en los temas de UpToDate. Y que nos dice cuándo el equipo editorial de UpToDate ha terminado de hacer la revisión a toda la evidencia disponible. Es decir, más de 400 publicaciones médicas, agencias de evaluación de fármacos, guías de sociedades importantes, etc. Y una vez el equipo editorial acaba de hacer esta revisión, vuelve a empezar a revisar de nuevo todas estas publicaciones para poder actualizar el recurso siempre que haya una actualización importante. Muy bien. Luego, los temas de UpToDate son temas muy completos. Aquí vemos en el índice que encontramos la introducción y luego nos habla de fármacos antihipertensivos, de un estudio clínico importante, varios estudios clínicos, monoterapia. Nos habla de los diferentes fármacos y las reacciones clínicas, etc. Y encontramos otros recursos que ahora veremos. A veces, el clínico tiene prisa y quiere solo ver un resumen del tema y tener unas recomendaciones. Y en este caso, recomendamos ir a esta sección que se llama Summary and Recommendations. Y que aquí, pues, encontramos un resumen de este tema y unas recomendaciones de tratamiento de próximos pasos a seguir. Vamos aquí y nos habla de estos estudios clínicos importantes a tener en cuenta. Y luego nos dice monoterapia, ¿no? ¿Cuál es la monoterapia recomendada para pacientes que no superan los 20-10 de presión arterial? Y también nos da, abajo, terapia combinada, ¿no? Para pacientes que lo necesiten. Muy bien. Aquí veis que las recomendaciones llevan este grado. Aquí vemos que lleva un grado 1B. Las recomendaciones por grados, pues, pretenden ser transparentes respecto a la evidencia que hay detrás de esa recomendación. Un 1 indica que es una recomendación fuerte y un 2 que es una recomendación débil. Y la letra, pues, da una idea de la calidad de la evidencia que hay detrás de la recomendación. Podemos ir a hacer clic al grado y aquí encontramos, pues, la explicación de el tipo de evidencia que hay detrás de esa recomendación. Muy bien, pues, estas son las recomendaciones por grados que encontramos en UpToDay. Otro recurso importante que encontramos en los temas clínicos son las referencias bibliográficas. Todos los temas se han escrito basándose en referencias bibliográficas y podemos encontrar estas referencias a lo largo del tema. Temos unos números pequeños aquí. Estos son referencias a estudios, a guías, etc. Y las podemos consultar. Para ver todas las referencias bibliográficas que están disponibles en un tema, podemos ir a la sección de referencias, aquí, desde el índice. Aquí, referencias, encontramos todas las referencias que hay en este tema clínico. Vamos a ver, por ejemplo, esta referencia, este artículo de British Medical Journal del 2009, un meta-análisis. Y aquí, al hacer clic en el artículo, pues, nos vamos a un resumen de Medline. Y encontramos también el link a PubMed. Por lo que podemos ir a ampliar información, ¿no? Dentro mismo de UpToDate, tenemos acceso a todos estos artículos de bibliografía y de PubMed. Muy bien, pues, estas son las referencias bibliográficas. Otro tema importante que encontramos en UpToDate son los gráficos. Todos los temas clínicos tienen sus correspondientes gráficos, ¿no? Para ampliar información y que podéis utilizar de forma libre. Los podéis descargar, etc. Vamos a ver aquí, en Graphics, los gráficos que tenemos disponibles. ¿Vale? Pues, aquí tenemos varios gráficos sobre temas de terapia farmacológica en hipertensión. Y vamos a ver, por ejemplo, este de los diuréticos usados para tratar hipertensión. Y, si queremos, pues, el gráfico nos lo podemos exportar a PowerPoint. ¿Veis aquí este símbolo? Pues, directamente el gráfico queda insertado dentro de la diapositiva de PowerPoint. Y lo podemos utilizar para nuestros trabajos de investigación, para docencia, con estudiantes, etc. Se pueden usar libremente, pues, aquí ya lleva la cita de que es un recurso de UpToDate. Muy bien, que sepáis que también UpToDate tiene vídeos, por lo que si queréis buscar vídeos, también lo podéis hacer. Por ejemplo, volvamos de nuevo al buscador. Y, imaginaos que queremos vídeos de cardiología. Hacemos una búsqueda que dice vídeos corazón. Y, una vez hemos hecho la búsqueda, vamos a gráficos. Siempre que queremos ver vídeos o gráficos, pues, tenemos que poner el filtro gráfico. Y, ahora, pues, aquí tenemos varios vídeos de ecografías, etc., etc. Muy bien, pues, recordar esta funcionalidad de poner vídeos en el buscador para ver qué vídeos salen, que pueden ser interesantes para vosotros. Muy bien, estamos de nuevo dentro del tema clínico. Y, como truco, para poder marcar el tema como favorito, siempre aquí en la parte superior derecha encontramos la bandera que nos permite tener este tema como favorito. Y, ya queda guardado en la página inicial y, cuando haya una actualización importante, pues, veremos el punto naranja. Muy bien. Otros recursos que encontramos en UpToDate son las guías de sociedades. Las encontramos también en los temas clínicos. Aquí tenemos un acceso a guías de sociedades de hipertensión. Aquí nos manda a ver cuáles son las guías que podemos consultar. Encontramos guías internacionales, guías de Canadá, de Estados Unidos, guías europeas, etc. Y estas guías también se actualizan. O sea, cuando hay una actualización, mira, esta de Reino Unido, de NICE, actualizada en 2022. Y podemos ir directamente a la fuente original a ver cuál es esta guía en concreto. ¿Veis? Pues, aquí tenemos acceso a la guía de NICE, ¿no? Sobre diagnóstico y manejo de adultos con hipertensión. Muy bien, pues, que sepáis que tenéis acceso a guías de sociedades en todos los temas clínicos de UpToDate. Muy bien. Vemos otro recurso en UpToDate, en los temas clínicos, que es muy importante también, y que son las informaciones para pacientes. Imaginamos que tenemos a nuestra paciente de 45 años que está diagnosticado con hipertensión y queremos darle información para que sepa un poco cuál es la enfermedad, por qué tiene que tomar la medicación, etc. Pues, aquí en el índice encontramos siempre la sección Información para paciente. Y en la información para paciente tenemos aquí los Topics Basics, que son los temas para pacientes que son más simples, ¿no? Que utilizan un lenguaje más sencillo y más accesible para todo tipo de paciente. Si vamos a los Beyond the Basics ya es un poco más complejo y ya sería para un paciente con un nivel educativo más alto. Vamos a ver cómo es esta ficha para nuestra paciente. Y podemos cambiar el idioma aquí, podemos cambiar a árabe, si nuestro paciente es árabe o a castellano. Y veis que las fichas para pacientes utilizan una estructura de preguntas y respuestas, ¿no? Y no son muy largas, ¿no? Para que el paciente se las lea, ¿no? Y entienda mejor, pues, cuál es su problema de salud, por qué tiene que adherirse a la medicación, etc. Estas fichas, pues, la podemos imprimir y dar en mano a nuestro paciente. Aquí en la impresora, o bien la podemos compartir y enviar por correo electrónico. Que sepáis que si enviáis el link de la ficha, pues, vuestro correo electrónico queda escondido. No será... y sirve para el paciente. Muy bien, pues, de fichas educativas para pacientes tenemos más de 1.500 y las podemos encontrar... Aquí volvemos a la página inicial y para ver las fichas educativas que tenemos en varias áreas de salud, pues, nos vamos a la sección contenidos, educación para el paciente. Aquí, pues, encontramos las fichas ordenadas por área de salud. Tenemos aquí salud mental, nutrición, peso, embarazo y parto, salud de personas mayores, etc. Por ejemplo, imaginamos que tenemos una persona mayor que tiene que hacerle una cirugía, ¿no? De cadera y le vamos a dar información para que esté más tranquilo y para que sepa cómo va a ser la recuperación. Mira, pues, aquí tenemos una ficha. Hemos ido a Senior Health y tenemos una ficha de reemplazo de cadera. Aquí, pues, se explica, ¿no?, al paciente cómo es la cirugía, ¿no?, cuándo debe hacerse, en qué consiste y cómo se recupera, etc., etc. Muy bien, pues, aquí en esta sección, ¿no?, de educación para paciente podéis explorar. Puedes explorar y ver qué fichas hay, ¿no?, que pueden ser interesantes para compartir con los pacientes. Muy bien. Otro recurso importante en UpToDate y que es también muy consultado en general en todo el mundo y en España también, es la información sobre fármacos. Tenemos más de 36.000 fichas de fármacos y, pues, allí en estas fichas encontramos información sobre dosificación, administración, etc. Ahora vamos a ver una de estas fichas. Buscamos el fármaco más consultado en España el año pasado, que fue Meropenem. Ponemos el nombre del fármaco y, muy bien, ya nos da los resultados. Aquí a la izquierda vemos temas clínicos, como el que hemos visto ahora, que incluyen una mención al fármaco Meropenem. Y a la derecha encontramos ya la ficha del fármaco, donde encontraremos información sobre administración, dosificación, efectos adversos, etc. Vamos a ver cómo es la ficha. Muy bien. Pues aquí tenemos la ficha. Encontramos información sobre la categoría farmacológica. También dosificación para diferentes tipos de pacientes. Si es un paciente adulto, sano, si tiene enfermedad renal. Aquí vemos, pues, la tabla para ajustar las dosis. Si tiene enfermedad hepática. O si es un paciente pediátrico, un niño también, cuál es la dosis adecuada. También encontramos dosificación para el paciente mayor, paciente obeso, etc. Además, encontramos información útil para los profesionales de enfermería, que es administración. Cómo administrar el fármaco, tanto si es adulto como si es pediátrico. También encontramos siempre las reacciones adversas a tener en cuenta. Contraindicaciones del fármaco. También temas a tener en cuenta. Si nuestra paciente está embarazada, cómo puede afectarle este fármaco. Si nuestra paciente está dando el pecho al bebé, también, etc. Estas fichas, pues, también nos las podemos guardar como favoritas si queremos. Las podemos imprimir, etc. Muy bien. Pues, estas son las fichas de fármacos que recordarán más de 36.000 fármacos en UpToDay. Otra funcionalidad relacionada con los fármacos, que es muy utilizada, es el sistema para comprobar interacciones entre fármacos. Podemos ir al menú. Y aquí vemos un acceso rápido a interacciones de fármacos. Un momento. No sé qué. Voy a ver. Un momento, porque volvemos a la página inicial. Interacciones de fármacos. Ups. Normalmente funciona. Aquí sale el buscador donde se pueden introducir los fármacos. A ver, vamos a ver. Vamos a introducir. El formato es ligeramente diferente de lo que sale normalmente, pero, bueno, igual han hecho algún cambio y no nos lo habían comunicado. Vamos a poner los nombres de diferentes fármacos que está tomando nuestro paciente polimedicado y queremos comprobar que no hay ninguna interacción que puede ser peligrosa para su salud. Tenemos un paciente diabético que toma metformina. También toma simbastatina para el colesterol. Ponemos aspirina. También podemos poner alcohol. Complementos como, por ejemplo, melatonina. Y también podemos poner comida, bebida, etcétera, que puede ser, a veces, una interacción peligrosa. Por ejemplo, ponemos grapefruit juice, zumo de pomelo. Y, muy bien. Un momento, ahora que tenemos todos los, ya está. He hecho clic, no sé si, voy, vuelvo aquí porque ha sido muy rápido. Ahora hago clic en esta pestaña azul que está aquí abajo, que me dice Analyze, Analizar. Y ya nos da las interacciones ordenadas por orden de peligrosidad. Aquí las que están marcadas en rojo, pues, son peligrosas, se deben evitar. Melatonina y alcohol, metformina y alcohol. Simbastatina y estumo de pomelo. Luego, en la C debemos monitorizar por si hay algún problema. Y si nos sale una D, quiere decir que debemos cambiar la terapia. Una D en naranja. Vamos a ver ahora la información sobre esta interacción. Podemos hacer clic. Y nos da la información científica con las referencias correspondientes sobre esta interacción y por qué es peligrosa para nuestro paciente. Dice que debemos evitar la combinación. Muy bien. Muy bien. Pues este es el sistema de interacciones de fármacos que podéis utilizar también para aseguraros de que una combinación de fármacos no puede ser peligrosa para nuestro paciente. Recordad que encontramos el acceso aquí en la página inicial en interacciones de fármacos. Muy bien. Ahora os voy a enseñar cómo podéis estar al día con UpToDate. Tenemos dos secciones para facilitar a los profesionales el estar al día en su especialidad y que los médicos puedan ver de forma rápida cuáles son los cambios de práctica clínica o estudios que han salido que son significativos en las diferentes especialidades, etc. Vamos a la sección contenidos y aquí tenemos novedades. Vamos a ver novedades. Aquí, en novedades, pues encontramos las diferentes novedades incluidas dentro de cada especialidad. Estas novedades son actualizadas cada seis meses. Es decir, no, perdón. Cada seis meses los temas ya dejan de estar como novedad y ya evidentemente forman parte de UpToDate, ¿no? Pero aquí, en vuestra especialidad, encontraréis los temas más, los estudios más significativos que han salido en los últimos seis meses. Por ejemplo, vamos a ver Primary Care y aquí vemos What's new in Primary Care. La última actualización fue ayer. Hubo una actualización importante ayer aquí en Medicina de Primaria. Si vamos por el índice, vamos viendo estas novedades que son relevantes y a tener en cuenta, ¿no? Hay una noticia, ¿no? Una novedad, un nuevo estudio que nos habla de los beneficios de fuerza en adultos. Este estudio es una metaanálisis, ¿no? Y revisión sistemática que incluye 250.000 pacientes. Aquí, en estas novedades, siempre encontráis un resumen del estudio y luego podéis ampliar la información aquí en el tema clínico en cuestión. Encontramos también siempre, pues, la fecha en que se ha actualizado. Encontramos otro tema importante, ¿no? Otro estudio sobre factores de riesgo de cáncer, ¿no? Cómo se puede modificar. También otro estudio sobre aspirina y prevención cardiovascular, etcétera. Sí, pues, vamos viendo, pues, diferentes actualizaciones interesantes que han salido y que podéis consultar de vez en cuando para ver si hay algún estudio importante que debéis conocer. Muy bien, esta, pues, era la sección novedades. Encontramos las novedades más destacadas que han salido en los últimos seis meses en cada especialidad. Después, otra sección que tenemos que es muy consultada, de hecho, es la cuarta más consultada en el Sistema Nacional de Salud. Y es esta, es actualizaciones que cambian la práctica clínica. Aquí, esta sección incluye los cambios en práctica clínica más destacados en todas las especialidades que se han dado a conocer en el último año. Aquí vemos que la última actualización ha sido, pues, el 7 de octubre, hace una semana solo. La estructura de la sección es la misma que en novedades y vemos, pues, en el índice los diferentes cambios de práctica clínica y que encontramos siempre, pues, un resumen del estudio. Encontramos aquí la nueva recomendación de práctica clínica, también con el grado correspondiente. Y podemos ir también a ampliar información en el tema clínico en cuestión. Muy bien, pues, vamos bajando y vamos viendo cambios en práctica clínica, ¿no?, a tener en cuenta. Muy bien, pues, esta es la sección Practice Changing Update o también llamada actualizaciones que cambian la práctica clínica. Y que encontramos aquí debajo de contenidos. Muy bien. Otro recurso importante que encontráis en UpToDate son calculadoras. Encontramos más de 200 calculadoras útiles para la práctica médica y enfermera. Y podemos aquí buscarlas o las podemos ver listadas de forma alfabética o por especialidad. Aquí encontramos todo tipo de calculadoras, desde el índice de masa corporal hasta la fecha estimada del parto, estimated date of delivery, o cuestionarios útiles en primaria, por ejemplo, para ver temas de sueño, temas de consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Muy bien, pues, aquí que sepáis que tenemos las calculadoras y, si queréis, también las podéis marcar como favoritas y ya las tendréis en la página inicial, en vuestra carpeta de favoritos. Muy bien. Vamos acabando ya. Ahora vamos a ver cómo poder obtener créditos de formación médica continuada con UpToDate. UpToDate es un recurso de apoyo a las decisiones clínicas y también de formación que está avalado con el Ministerio de Sanidad y cuyo uso proporciona créditos de formación médica continuada. Aproximadamente unos 15 créditos de UpToDate, pues, corresponden a un crédito del Sistema Nacional de Salud. Para obtener los créditos en UpToDate, pues, hacemos una búsqueda clínica. Por ejemplo, tenemos una duda sobre pericarditis. Vamos a un tema de pericarditis aquí. Y, muy bien, ya estamos dentro del tema. Ahora, para obtener el crédito, pues, tenemos aquí a la derecha, tenemos una flecha que nos dice reflejar los créditos. Hacemos clic y UpToDate nos pregunta dos cuestiones. ¿Cuál ha sido el objetivo de mi búsqueda? Por ejemplo, diagnóstico. Y, ¿cómo aplico esta información a mi práctica? Por ejemplo, esto ha modificado mi plan. Y hago guardar. Muy bien. Pues, ahora ya tengo 0,5 créditos reflejados y que están en mi carpeta. En UpToDate, los créditos son créditos internacionales. Pues, UpToDate es un recurso internacional. Y, una vez tenemos los diplomas obtenidos por el uso de UpToDate, pues, tenemos que convalidarlos. Ahora os voy a enseñar cómo obtenemos el diploma. Y, luego, lo podemos enviar a las autoridades médicas que nos convalidarán estos créditos. Voy a la carpeta. Sobre todo, muy importante recordar que este tema de obtener créditos solo podemos hacerlo una vez nos hemos creado nuestra cuenta personal y estemos usando UpToDate desde la cuenta. Porque, si lo hacemos de forma anónima, pues, evidentemente, UpToDate no identifica quién es el usuario y no podemos obtener estos créditos. Para poder obtener el diploma, siempre tenemos que hacer este paso previo de redimir los créditos. Estas dos preguntas que nos ha preguntado UpToDate. Y, luego, ya tenemos los créditos. Ya los tenemos aquí. Créditos totales. Seleccionar créditos. Voy a poner que solo mostrar los créditos que ya están reflejados. Es decir, que ya podemos utilizarlos y los podemos intercambiar. Muy bien, pues. Vale, hemos seleccionado un crédito. Hacemos continuar. Ahora UpToDate nos pasa una encuesta que es voluntaria, ¿no? Sobre cómo usamos UpToDate, etcétera, etcétera. Y hacemos Submit, Enviar. Y ya me dice que tengo un crédito ya más redimido. Ahora aquí tengo todos los créditos acumulados y puedo ver el certificado. Muy bien. Aquí, pues, este es el diploma que dice que UpToDate certifica que he utilizado la plataforma en el punto de atención y me da un crédito de la categoría AMAPRA, que son créditos de la Asociación Norteamericana de Médicos. Muy bien. Ahora os voy a mostrar cuál es la organización que tenemos que convalidar los créditos. Muy bien. Se llama Seaformec. Si ponéis Seaformec en el buscador, en Google, ya me sale Seaformec y también reconocimiento de créditos. Muy bien. Pues aquí, ¿vale? Aquí ya nos dice que los créditos solo son reconocidos para aquí, para los médicos, ¿no? De momento, estos créditos de UpToDate solo están reconocidos para médicos. Estamos trabajando para que también las profesionales de Enfermedia puedan obtener créditos con UpToDate. Pero de momento aún no es posible. Aquí tenemos que introducir nuestros datos y adjuntar el diploma. Adjuntamos ese diploma de UpToDate y ya tendremos, ya enviamos la solicitud para que estos créditos nos sean convalidados. Muy bien, pues esta es la forma en la que podéis obtener los créditos de UpToDate. Y con esta información, pues, acabamos la sesión y ahora estoy a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas. Voy a dejar de compartir y voy a encender mi vídeo. Puedes hacer preguntas también en el chat, si queréis. Creo que hay un chat, ¿no?, para preguntas. No, Teresa, Circuid no tiene disponible el chat para preguntas, así que las preguntas que las tienes que hacer arriba a vos. Sí, 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 ya, ningún problema. Pues, adelante. Yo me voy a adelantar y voy a plantear una cuestión que es el acceso a la biblioteca virtual. Cuando has hablado del acceso y de la creación de cuentas en UpToDate, se sobreentiende que es en tanto en cuanto se esté logado en la biblioteca virtual, tanto dentro del centro de trabajo como por acceso remoto, porque nosotros trabajamos con un acceso remoto federado que identifica este acceso como si estuviésemos en red corporativa. Es importante decir que si los profesionales de atención primaria quieren abrirse una cuenta, ellos que no, digamos, no están en red corporativa, pero sí que su institución, al ser el Servicio Andaluz de Salud, sí que pertenece al sistema sanitario y, por tanto, tienen habilitado el acceso remoto, pueden también crearse esta cuenta en UpToDate. ¿Vale? Perfecto, pues sí, 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 perfecto. Pues, muy bien, queda dicho, quedan esas dos opciones. Sí, sí. Fíjate, fantástico. Hola, buenas, mira, soy Victoria, soy enfermera en el 061 y me gustaría preguntarte si además de estos detalles que aparecen en cosas que hemos visto sobre enfermería, que hace apuntes para enfermería, ¿hay alguna base o algún acceso a algo concreto de enfermería dentro de UpToDate? Pues, no, no, la verdad es que no, sencillamente para acceder a temas de enfermería, ¿no?, que pueden ser útiles para vosotros, pues, tenéis que introducir el término de búsqueda, ¿no?, y UpToDate os dará resultados. Cuanto más personalizada, ¿no?, sean los términos de búsqueda, más personalizados también serán los resultados. Pero no hay ninguna sección específica para enfermería, sencillamente es hacer búsquedas y ver cuáles son los recursos que se pueden encontrar. Otra opción también para encontrar información es, además de con el buscador, no lo he comentado, pero también se puede hacer. Voy un momento a compartir la pantalla. Solo he enseñado el buscador porque es la forma más rápida de acceder a la información, pero otra forma, si tenéis tiempo de explorar la plataforma, es, podemos ir a temas por especialidad y aquí encontramos los temas todos agrupados por especialidad médica. Es otra forma, ¿no?, de, como enfermería, si, por ejemplo, si estás en el 061, podrías ir a la sección de medicina de emergencias, ¿no?, y aquí encontramos, pues, mucha información de este tipo. Había visto que no había ninguna especialidad concreta de enfermería, por eso te preguntaba si había otra manera. Igual que ha explicado que no podemos acceder a los créditos, que era otra pregunta que tenía, y no sabes si está previsto en poco tiempo, medio plazo, corto plazo. Bueno, esto vamos a trabajarlo con el Ministerio de Sanidad, que es con quien tenemos el contrato, porque tenemos muchas peticiones de profesionales de enfermería, pues, que también, pues, quieren obtener créditos por el uso de UpToD, porque también, cada vez más, las enfermeras utilizan más UpToD, ¿no? Es un recurso basado en la evidencia que hay muchísima información y actualizada constantemente. Pues, ahora vamos a empezar a trabajando. Yo voy a mantener informados a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud a través de los bibliotecarios de referencia, y cuando haya novedades, pues, os llegará la información a través de los bibliotecarios. Muchas gracias. Gracias a ti. Con respecto a esto, en el momento que nos paséis la información desde la biblioteca virtual, informaremos a todos los centros, a todos los bibliotecarios, y también nosotros, como noticias y en redes sociales, también lo difundiremos. Gracias, Laura. Sí, solo decir que no creo que sea un tema inmediato, porque… Seguramente, sí. Para obtener la acreditación y tal es un trabajo un poco largo, pero, bueno, esperemos que se pueda conseguirlo lo más pronto posible. Además, supongo que será en el momento que se tenga que hacer la renovación con el Ministerio de Sanidad de la contratación de UpToDay, y eso hasta el año que viene creo que no… Bueno, no necesariamente, o sea, nosotros ya vamos a empezar a trabajar ya, o sea, cuando… Depende también de, aparte del Ministerio, también de todas las autoridades de enfermería, ¿no?, del Estado, ¿no?, que reconozcan UpToDay también como un recurso útil para… Para la enfermería, claro. Sí, exacto. ¿Tenéis alguna pregunta más, algo que plantearle a nuestra ponente, a Teresa? Bueno, pues, si no hay ninguna cuestión más, lo dejamos ya por aquí, Teresa, muy agradecido. Y, nada, recordar que la próxima sesión es al final de octubre, ¿no?, creo, el día 27, creo recordar. Sí, creo que es el 27, sí. Sí, y, nada, pues, nos emplazamos entonces para el día 27 a la misma hora, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues, muchas gracias, Laura, por toda la coordinación, por nuestro apoyo y quedo a esta disposición para cualquier tema que necesitéis de UpToDay. Sí, recordad que la grabación en, vamos, mañana ya estará disponible en el canal de YouTube de la biblioteca e iniciamos el procedimiento para enviar los cuestionarios de evaluación y los certificados. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a ti en especial, Teresa, por la ponencia que nos ha hecho. Gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. Gracias, Laura. Buenas tardes. Saludos. Adiós.